Que el gobierno también logró que Borrell, atención, levantase sanciones al cerebro del pucherazo de Maduro. Y de hecho ha levantado tantas sanciones contra los gerifantes chavistas que hasta Delsi Rodríguez ha podido viajar por Europa cuando lo tenía prohibido. O sea, sé que Borrell, que ahora se hace el digno, parece que está más cerca o sigue las directrices de Zapatero Sánchez, del eje Zapatero Sánchez, que las directrices de una Unión Europea que yo creo que está perdiendo todo su sentido. Bueno, con Borrell hemos tenido sus más y sus menos en Twitter porque precisamente el siguiente día de la votación publicó un tuit diciendo que el pueblo venezolano había votado tranquilamente en paz, habiendo, como decía en la jornada de votación, al menos cuatro muertos. Así que bueno, yo por lo menos le reproché en Twitter este comentario y luego muchos otros compañeros también. Y luego, bueno, esto es una recogida de cable clarísima de José Borrell. Es muy importante, don Jesús, lo que comentaba usted antes con respecto a la presentación de las actas por parte de la jefa de los observadores, de Jenny Lincoln, que lo presentó en la OEA. Esto es muy importante presentarlo en este organismo porque presentó físicamente, físicamente las actas. Y además ha dado unos datos muy relevantes con respecto a quién es el volumen de ciudadanos que consiguieron estas actas. Nada más ni nada menos que 600.000 venezolanos se movilizaron para conseguir esas actas de esas 30.000 mesas. Por eso son cifras muy importantes porque cuando nos exigen a nosotros aquí en España que también obtengamos las actas y todo eso, pues por supuesto no somos 600.000, sino que hemos ido a fotografiar como mucho, ocho personas, ocho o nueve, y luego no tenemos a la oposición aquí movilizada con este tema. Si no está la oposición movilizada, no vamos en la vida a obtener todas esas actas. Así que, los españoles, olvídense de poder llegar a hacer nosotros una auditoría paralela si no se implican todos los partidos de la oposición. Dicho esto, realmente el mundo no es el jefe de la oposición ni nadie como se le está diciendo, sino que es el presidente electo y lo único que espero es que para el 10 de enero sí que realmente pueda ser investido presidente de Venezuela como tiene que ser. Lo que sí hay que decir es que la presidencia de la Unión Europea es corrupta. Repito, es corrupta porque jamás se puede observar un golpe de Estado directamente como se está dando en Maduro o como se está dando en España y no hacer absolutamente nada. Esto no es la película La vida de Brian de los Monty Python, que por cierto era de izquierda. ¿Qué vamos a hacer contra los romanos? Ah, pues nos vamos a reunir. No, hay que luchar precisamente contra esa Agenda 2030 que coloniza la Unión Europea, la presidencia de la Unión Europea y que subyuga a través de las narcodictaduras como Venezuela, como la de Petro, como la de México, subyuga al pueblo libre porque el individuo es libertad, subyuga directamente en los países hermanos nuestros, americanos, que no son nada más que sangre española. El problema no está precisamente en el individuo, el problema está en la estructura. Repito, subyugan esos pueblos a través de las narcodictaduras y subyugan la independencia y la libertad de los seres humanos porque todo hombre es portador de valores eternos y de libertad, lo subyugan a través de una Unión Europea que es corrupta vendida a la Agenda 2030.